El gobernador Flavino Ríos Alvarado encabezó en el puerto de Veracruz la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina Armada de México, donde se recuerda la importancia de este histórico lugar en el que se llevó a cabo la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México, atrincheradas en la fortaleza de San Juan de Ulúa en 1825.